Vamos a enviar un mensaje también a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña. Vamos a hacer una presentación sobre esto. Desde luego, somos libres, prohibido prohibir. Lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable. Y sí es importante la información, y tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad. Pero sí consideramos que hay que tener cuidado y hay que dedicar más tiempo a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Eso es muy importante. Y no dejarlos con los aparatos prendidos, con estos juegos, que están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos. y hay que reflexionar, analizar, que se hace porque lloran y que no deben de llorar y que por eso pues hay que ponerles el programa y que de esa manera ya se entretienen y los mayores podemos dedicarnos a otras cosas y encargarles a los niños a quienes elaboran esos contenidos y transmiten esos programas qué tan bueno es incluso el tiempo que permanece en una postura viendo la tabla y la posibilidad de otros juegos y de la comunicación y qué vamos a hacer con los libros y sobre todo la convivencia en la familia con los amigos por eso fue muy importante lo del regreso a clases importantísimo porque ayuda mucho había resistencias y se logró porque eso es el regreso a la normalidad no hay nada mejor que la escuela es la familia el hogar y la escuela y hubo si se acuerdan polémica sobre eso lo mismo en el caso de la vacunación que ayuda había también resistencias y hemos ido avanzando y ahí vamos hacia la normalidad poco a poco pasando la tremenda crisis auspiciada por la pandemia el encierro todo esto que afectó mucho pero nos estamos recuperando afortunadamente entonces ya está aquí Rosa Isel gracias 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 Gracias.